¡Con ese ánimo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Eso Cristiano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar acá apoyando y acompañando a un amigo, a un hermano y a un colega de la música como lo es Matías Peñeguillo Yo pensaba que iba a cerrar un poco con mi presentación en el parque pero no quería estar ajeno incluso de ayudar porque también nos interconecta mucho porque él como se va a Santiago por falta de una universidad en Chiloé así también yo tengo que viajar a Punta Arenas también por la misma situación y nos cuesta a las familias les cuesta por eso yo quiero que repitamos un aplauso a Matías y a todos los alumnos que han salido de la provincia que les cuesta mucho, ojalá haya la universidad para Chiloé muy pronto que los gobiernos nos sigan haciéndose los solos y que nos den una universidad y nos mejoren nuestras prioridades para Chiloé Muy bien Cristianos de Dios he tenido la misión incansable de animarnos de hacerles bailar de hacerles cantar que esto aquí se pone bueno Cristianos de Dios pero primero voy a empezar con una Zajuya Uguilliche para que entremos en calor para que batan sus palmas y esta canción se llama esta guitarra que toco ahí es la que batan sus palmas Cristian de Dios esta guitarra que toco esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar tiene boca y sabe hablar solo debe faltar los ojos solo debe faltar los ojos para ayudarte a llorar para ayudarte a llorar tres puertas son las que toco tres puertas son las que toco cuatro son con el borboto cuatro son con el borboto pe Linkedo te vas a decir si yo tocar te vas a decir si yo tocar llorarí mi corazón llorarí mi corazón llorarí mi corazón llorarí mi corazón dime, dime, dime qué no중에 iré entre ti lo benefülé Que el mundo olvidaré Como debe ser Cuando yo estaba en la básica Estaba en la media Era vendedora ambulante Y ahora para poder costear los estudios Ahora por lo menos ya Está teniendo un trabajo un poco más formal Y eso se debe mucho también A lo que ha hecho la señora Paula Repitamos los aplausos entonces No tan solo la señora Paula Pero también para mi mamá, para mi papá Para mi familia Que ha hecho este cuerpo